Bueno, es todo sí que siempre se pelea, no puede vivir nunca tranquilo. Ustedes dirán, ¿quién es eso? Te lo digo, pues si tiene razón, Pepitito. Es el gato y el ratón. Ustedes saben por qué el gato se come al ratón. Fíjese, siempre come al ratón después que se comió el queso. Porque al gato le gusta el sándwich de queso en vez de pan con ratón. ¡Qué linda noche! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! Uy, amigos conversaban, un gatito y un ratón. Y contentos se paseaban de la sala al comedor. Al ratón que desconfiaba, el gatito preguntó. Ratoncito, ¿qué comes? ¿Qué más ticas sin cesar? Si un poquito tú me das, yo te llevaría a pasear. ¡Qué suipán! ¡Qué rico es! ¡Van a hacértelo probar! ¡Un poquito te daré, chiquitito! ¡Chiquitito, nada más! Ojalá que el ratón no le dé nada, porque si no, el gato malo se lo come. ¡No, no, no, que se lo come nada! ¡Pobrecito el ratón! Uy, amigos conversaban, un gatito y un ratón. Y contentos se paseaban de la sala al comedor. Al ratón que desconfiaba, el gatito preguntó. Yo le pregunto. Toma un pedacito grande, pues, si no te correré. Y cuando al final te alcance, todo, todo me lo comeré. ¡Eres lerdo, porque más! ¡Otra vez, otra vez me escaparé! ¡Y en mi cueva yo entraré! ¡Y de ti, ja, me reiré! Menos mal, menos mal que era el lerdo, el gato. Menos mal, porque si no, te da un ratón. Menos mal, menos mal que el gato era el gato. Menos mal, menos mal que el gato. Tuy amigos conversaban, un gatito y un ratón. Y contentos se paseaban de la sala al comedor. Al ratón que desconfiaba, el gatito preguntó. Ratoncito, ¿qué comes? ¿Qué masticas sin cesar? Si un poquito tú me das, yo te llevaré a paz. Si un poquito tú me das, yo te llevaré a paz